Hola, ¿qué tal? Buenos días. Déjame que te diga una cosa. No sé si tú has tenido la sensación, pero suele ser muy habitual cuando estamos en las empresas, que después de haber hecho un esfuerzo para mantener las cosas en orden, para que todo esté en su sitio, para que se sigan determinados procedimientos, siempre llega un momento como que todo se descompone, ¿verdad? Como que de nuevo hay que volver a empezar, hay que volver a gastar energía en que las cosas vuelvan a su ser y vuelvan a situarse donde hemos definido o se ha definido que queríamos que estuvieran. Y eso con mucha frecuencia nos descorazona y como que nos deprime. Bueno, pues creo que sería bueno que supieras que esto es una ley universal. Verás, el segundo principio de la termodinámica dice que el universo tiende al desorden. Y que para mantener el orden necesitamos gastar energía. Por lo tanto, esto que nos ocurre con frecuencia es algo natural, es algo propio del universo y que no vamos a poder cambiar. Por lo tanto, yo creo que sería bueno que tuviéramos muy presente que si queremos mantener las cosas en un cierto orden, tenemos que hacerlo y tenemos que esforzarnos, pero que a partir de un determinado tiempo, esas cosas se van a volver a desordenar y que tendremos que volver a gastar energía para mantener todo dentro de lo que hemos definido. Es el segundo principio de la entropía, un principio universal y que afecta a todo, incluido a nuestro entorno empresarial. Bueno, esto es un poco lo que quería reflexionar contigo hoy y, bueno, no sé si te has fijado, pero tengo aquí atrás una maravilla de naturaleza en el centro mismo de Pamplona. Es el río Arga, el río que pasa por nuestra ciudad. Bueno, pues que pases un buen día y que tengas una muy buena semana.